Recién en el comienzo estamos ya comunicados con Liliana Simari, que ella es miembro del Colectivo de Educación Inicial de Córdoba, es profesora en formación docente, por supuesto es profesora del nivel inicial. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Hola, buenos días, Elena. Buenos días a todos. Gracias por el llamado. No, no, gracias a vos por estar hoy acá en sintonía, Lili. ¿Por qué no nos contás un poquito la situación por la que están atravesando ustedes allí en la ciudad de Córdoba? En la provincia de Córdoba, vuelvo a repetir, perdón. En la provincia, sí, sí. Yo quisiera, si vos me permitís, ponerle un título a este tema de Córdoba. Y podríamos decir que estamos tratando de profundizar los debates necesarios y los desafíos pendientes que tenemos en el nivel inicial en Córdoba, sobre todo en el contexto de pandemia. Y lo digo porque voy a empezar por el hecho puntual, por el cual en este momento estamos llevando una lucha muy grande. Te diría que la gran mayoría de las docentes de nivel inicial de Córdoba. El hecho puntual que voy a contar es que en la última semana de clases, antes del receso invernal, mientras en Córdoba se conocía la cifra de 4.541 muertos por COVID y en medio de una crisis terrible, como estamos viviendo todos por situación de la pandemia, las autoridades del nivel inicial de acá de Córdoba anunciaron de forma así repentina, sin planificación, sin debate, ¿no?, con los docentes que podía haberse planteado, la modificación de la jornada escolar de los niños y niñas en el nivel inicial. Los niños y niñas de nivel inicial de Córdoba asisten tres horas y las maestras que trabajan en el nivel inicial cuatro horas reloj. Esto lo explico porque en realidad la hora pedagógica o institucional, como le llamamos, es una hora altamente significativa para nosotras. Primero porque hay condiciones materiales bastante precarias en el nivel inicial de Córdoba. Y segundo porque en realidad la hora, esa hora permite que media hora antes y media hora después se dispongan de los materiales, se prepare la jornada escolar, se armen los escenarios lúdicos, se construye la escena, ¿no?, en donde los chicos y las chicas van a participar y aprender. Pero además es el momento en que las maestras pueden dialogar con las familias, realizar sus proyectos institucionales e interinstitucionales, hacer ese trabajo con la comunidad, estar dispuestas además a preparar, ¿no?, lo que es el edificio donde van a llegar los chicos y luego en la salida esperar muchas veces las demoras que algunas familias necesitan o tienen. Esta situación, digamos, de la cotidianidad del nivel inicial se da en Córdoba, en jardines que tienen 12 salas, 14 salas, donde hay una sola directora, no hay cargos de vicedirección ni de secretarias, nosotros no tenemos la figura de maestro auxiliar o de maestra auxiliar ni de celadora, las salas están con 30 niños, 25, 20, las más chiquitas de 3, y bueno, con una sola maestra. El personal que existe en los jardines para la limpieza y el aseo es muy escaso, son empresas contratadas, tercerizadas por el gobierno de Córdoba, que trabajan a veces 3 horas en jardines que funcionan 8 o que trabajan 4, a veces trabajan 2 en jardines que funcionan un turno. Entonces, en esa precariedad en la que nos movemos, en esa cotidianidad, viene este anuncio. Se pasa de 3 a 4 horas. Y evidentemente las docentes dijeron, por favor, basta. Y yo esto lo voy a enmarcar entonces en algo, Elena, que digamos que tiene también que ver con el mediano y con el largo plazo. Porque nosotras hace muchos, muchos años, como colectivo de educación inicial de Córdoba, venimos bregando por el fortalecimiento del nivel inicial. Porque entendemos que si el nivel inicial se fortalece, la ampliación del derecho social a la educación desde la cuna se amplía. Es directamente proporcional. Entonces, nuestra lucha es por el fortalecimiento del nivel. Y lo que nosotros explicamos a las familias, a la comunidad, a la sociedad toda, y la sociedad lo entiende, y las familias también, que no es una lucha de que los maestros jardineros se encapricharon porque no quieren trabajar 4 horas con los niños. Al contrario, nosotras le decimos al gobierno hace muchos años que implemente, que diseñe, que piense junto y participativamente con la docencia del nivel proyectos donde haya posibilidades de jardines abiertos 4, 6, 8 horas, escuelas infantiles, pensando en los modelos que tenemos cerca, en Buenos Aires, para pensar realmente en abrir, en armar, en sostener cuencos de cuidado, de educación, de juego, de arte, de relevancia para las infancias, porque esa es la forma de ampliar derechos. Ahora, Lili, contanos también sobre el tema de los protocolos, porque me estás hablando de un número de niños y niñas muy importante en esta época de pandemia en las aulas, ¿no? Y sí, vos fíjate que ahí tenemos otra cuestión bastante compleja, ¿no? Porque los protocolos sabemos todas que en el nivel inicial han sido muy complejos de cumplimentar, porque los criterios de esos protocolos implican distanciamiento social, cuidado en el manejo de los materiales, el tema de cómo los niños y las familias van ingresando a los jardines, la manera en que disponemos también los materiales, etcétera. Hay cosas que evidentemente a todas en el nivel inicial nos están costando muchísimo, porque sabemos lo que implica el juego, porque sabemos lo que implica la dinámica en un jardín, en salas de 3, en salas de 4 y de 5. Entonces, esto vino a irrumpir de manera violenta casi, te diría, ¿no? Tú te imaginas que la exigencia de esta obra, además, es medio insólita en este contexto, ¿no?, de cumplimiento del protocolo. Sin embargo, hay algo que por ahí me parece importante también destacar y que pensamos mucho con las compañeras del colectivo de educación inicial, y es que en realidad las disposiciones vigentes, todas las resoluciones, los reglamentos, los mismos que salen, claramente en Córdoba están planteando que esa obra de más sería para la escuela primaria y secundaria, y como siempre al nivel inicial nos nombran así como de refilón, y hablan de la sala de 5. Pero parece ser que las autoridades más cercanas, digamos, ¿no?, las que se encargan de conducir, de pensar, de diseñar, ¿no?, la política pública para el nivel, son las que se han empecinado casi caprichosamente a que esto suceda. Y es grave... Ahora, Lili, ¿hay algún nivel de diálogo con el Ministerio de Educación de la provincia o con el organismo que corresponda, como para que ustedes puedan tener algún orejas de escuche, digamos, y que puedan consensuar de otra manera la situación? Sí, sí, estamos dialogando con el sindicato, con UPC, fuertemente UPC se ha expedido en base a lo que nosotros estamos demandando y contando, ¿no?, porque, digamos, siempre con la mirada al mediano y al largo plazo, porque el mediano plazo es ese, fortalecer el nivel inicial que creció un montón en Córdoba, pero que es como decimos un pullover que vos le querés poner a un nene de 3 años, cuando cumple 10 le querés poner el mismo pullover y le vas a lastimar la cabeza o vas a romper el pullover. ¿Y qué apoyo tienen por parte del sindicato de docentes de Córdoba? El sindicato ha salido a expresarse, yo creo que todavía no ha tomado el toro por las hastas y no está pudiendo arbitrar los medios y las acciones para que realmente esta lucha se concrete y podamos siempre con ese sentido. Pero, por ejemplo, ¿qué está diciendo el sindicato? Que en Córdoba, en el 2018, se hizo un proyecto piloto con una discusión y un debate bastante amplio donde se quería extender la jornada a cuatro horas. Entonces, nosotras logramos, junto con el sindicato y otras organizaciones sociales, la docencia del nivel, explicar que en realidad necesitábamos fortalecer las condiciones. ¿Y qué pasó? Se pusieron vice-directoras y también maestras y maestros de música y de educación física. Porque esa es otra, Elena. Acá en los jardines de Córdoba no existe esa figura. Acá no hay maestros de música ni de educación física en los jardines de infantes de la provincia de Córdoba. Sí lo tienen las escuelas privadas. Las escuelas privadas también tienen algunas cuatro horas. Y también tienen maestras y maestros de inglés, de computación, de teatro, de filosofía. Si vos te das cuenta ahí, la producción de desigualdades atroz que va cada vez en aumento y que la pandemia, bueno, muestra con una terrible, ¿no? Muestra con una fuerza, que nos muestra cada vez más esa producción. Entonces, lo que el sindicato dijo, bueno, si están ampliando, si quieren ampliar la jornada hoy, en 2021, en medio de contexto de pandemia, pues bien, tomen la experiencia del 2018 y en esos 17 jardines de toda la provincia de Córdoba que ustedes han ampliado la jornada en el 2018 y pusieron vice-dirección y pusieron maestras de música y de educación física, pues bien, hagan lo mismo ahora. Háganlo. Es cuarente. Lili, Simari, yo te agradezco mucho esta comunicación. Vamos a seguir comunicadas. Nos interesa seguir la situación y conocer la evolución de esto que está pasando en la educación inicial de Córdoba. Así que yo te agradezco mucho que hayas estado hoy en Sintonía Educar y te mando un abrazo a vos y a todas las compañeras que están allí desde el colectivo de educación inicial de Córdoba, que la están peleando y duramente. Así que un abrazo muy, muy grande para todas ustedes. Gracias. Gracias, Elena. Solamente decirte que esta lucha es una lucha del país, Elena, también. Claro que sí. Porque eso está pasando en otras provincias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lili, Simari. Un gran abrazo. Gracias. Vamos a un temita musical Córdoba de antaño por los del Zuquilla. Gracias. 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 Gracias.